Es fácil, colchones que evitan los puntos de presión, aquellos cuyos componentes favorecen que todo el cuerpo apoye por igual. A veces ocurre que nos despertamos por la noche o nos levantamos por la mañana con algún miembro dormido. Es causa de la falta de circulación. En definitiva, los colchones con núcleo de espuma, buenos acolchados gruesos, favorecen nuestra circulación.